Bien amigos, ya estamos de vuelta aquí en Agenda Semanal, agradecidos siempre por la gentil sintonía de todos ustedes. A continuación le vamos a presentar la propuesta de nuestros amigos de Los Portales para que usted tenga más alternativas de cómo cumplir el sueño de la casa propia. Preste mucha atención. Y siguen cumpliendo el sueño de la casa propia. Para saber un poco más del gran trabajo que viene realizando la inmobiliaria Los Portales, conversamos con el gerente de Plaza Chiclayo, Claudio Huamán de Los Heros. Bueno, nosotros como Portales estamos aquí en Chiclayo hace cinco años y ya hemos entregado varios proyectos como la rinconada de Chiclayo, como las arboledas de Chiclayo, hemos hecho y cumplido el sueño de 1.500 familias de tener la casa propia con título de propiedad. Y ahora aquí con este nuevo proyecto ya estamos culminando la primera etapa y hemos lanzado la segunda etapa. Ahora en agosto vamos a entregar la primera etapa de mi vivienda con 148 casas ya construidas y entregadas. Por lo cual, debido a la gran acogida que hemos tenido aquí en Chiclayo, hemos lanzado la segunda etapa con más de 220 casas que ya están acá a la venta. Además de tener también los lotes para que sea el momento de que todas las familias chiclayanas vengan, nos visites y hagan realidad el sueño de la casa propia. Los Portales cuenta con grandes beneficios que a usted y su familia le encantarán. El principal beneficio de este proyecto es esencialmente la ubicación. Estamos en la carretera Pimentel, en la zona de crecimiento natural de Chiclayo. Estamos a tan solo cinco minutos de la playa y a minutos también del centro de la ciudad. Nosotros acá nos preocupamos mucho por las áreas verdes. Tenemos parques, pórticos, es una zona muy segura, cerca de los principales colegios donde los niños y toda la familia van a estar en un ambiente seguro. Y donde acá finalmente van a poder cumplir el sueño de la casa propia. Pero para todos aquellos que quieran acceder a una casa propia, ¿qué se debe hacer? Primero tienen que venir a visitarnos en nuestro salón inmobiliario ubicado en la carretera Pimentel, kilómetro 7.5, al frente de la Universidad de Zipán. Y en nuestro otro salón inmobiliario, en la carretera Camino Ferreñafe, en el Ovalo Leguía. Para alegría del público chiclayano, Los Portales les tiene más novedades. Tenemos varias novedades. Ahora tenemos el nuevo proyecto que está ubicado en la carretera Ferreñafe, donde tenemos dos tipos de productos. Los lotes y un producto especial que es el Mi Vivienda Económico, en donde los clientes pueden adquirir casas con cuotas cómodas desde los 344 soles. Además financiado con el fondo Mi Vivienda, que le otorga el bono del buen pagador, que se le descontará de las cuotas mensuales. También tenemos un proyecto de lotes para todas las personas que quieran construir su casa a cómodas cuotas desde los 230 dólares mensuales. Si quieres saber más o está interesado en adquirir una casa propia, aquí la invitación correspondiente. Bueno, amigos de Chiclayo, ya saben, los esperamos aquí en nuestro salón inmobiliario, en el kilómetro 7.5 de la carretera Pimentel, para que visiten nuestras casas piloto. Aprovechen esta gran oportunidad. Tenemos precios súper competitivos, súper buenos, donde ustedes podrán hacer realidad el sueño de la casa propia. Visítenos. No pierda esta oportunidad, y ven a los portales ya saben amigos de Chiclayo vengan a visitarnos aquí a los portales donde mejoramos tu ciudad, mejoramos tu vida